Pero Transparencia sacó algo el Reforma de que usaban las tarjetas de American Express, que es machuchona, para ir a los bares. Eso es su creación de ellos. No, absolutamente. Ahí, ¿qué metodología usó usted para dar por cierto este reportaje de los gastos superfluos del INAI? ¿Qué metodología usó usted para dar por falso el reportaje sobre su hijo Andrés y los presuntos amigos que tiene que se han visto beneficiados? O sea, ¿cómo uno lo da por cierto y otro lo da por falso? Ahorita te doy cuenta. ¿Podría poner aquí el segundo reportaje? Acaban de poner el del INAI. ¿Podría poner el otro para ver qué es lo que es falso ahí? Sí, sí, sí. Sencillamente, de que no hay ninguna prueba. Te estoy contestando por lo que tiene que ver con mi hijo. Sí, porque usted lo mencionó. Yo no lo había mencionado, pero usted lo trajo a colación. No, 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 no. Es que no tenemos nada que ocultar. Es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Y no hay ninguna prueba que mi hijo haya participado pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo que le dieran un contrato a un empresario. Es un invento porque están en contra mía el señor Loret de Mola porque yo sostengo que el señor Loret de Mola es un corrupto y tengo las pruebas tan sencillo de que hay cosas que en la vida no se pueden ocultar. Algunas cosas, sí, la investigación es la que te estoy dando a conocer. Él la dice, pero no la hizo él. Sí, la investigación es de que hay cosas como la riqueza que no se puede ocultar. Así es. Entonces. Como el olor de la guayaba. Sí, y otras. Entonces, yo quisiera, y lo he estado emplazando aquí, que nos diga cuánto gana, cuáles son sus bienes, cómo los obtuvo. Y le he llegado incluso a plantear que le cambio mis bienes, no sólo los míos. Los míos, los de mis hijos, de toda mi familia, con los bienes que él tiene. Sí. Y no me ha respondido. Pero eso es por lo que a mí corresponde. ¿Cuál fue la metodología? Eso es por lo que a mí corresponde. La metodología es sencillamente de que es mentira, porque no han presentado ninguna prueba. Entonces, lo otro es verdad, porque dice usted. Ah, espérame, espérame. Porque es verdad lo otro. Eso sí es verdad. A ver, aquí mismo te lo voy a demostrar. A ver. Porque son afines. Por favor, ¿me puedes ayudar? Porque son afines. A ver, Naz, a ver. Espérate, porque está interesante. Sí, porque son afines los. Tiene medios afines usted y tiene medios en contra usted. Pero ella es una periodista. ¿Ellos? Buenos días. ¿Y como tú? Mi nombre es Nancy Flores. No, discúlpeme, no es como yo. Soy periodista de investigación de la revista Contralínea. Y soy la autora de las investigaciones, no solo de estas últimas sobre el Instituto de Transparencia. He revelado también los nexos de mexicanos contra la corrupción e impunidad con la Embajada de Estados Unidos. Tenemos las copias, incluso las puedo enviar para que se vuelvan a proyectar aquí de cómo el gobierno de Estados Unidos le paga a esta asociación civil que creó Claudio X. González Guajardo. En el caso de la transparencia, hace unas cuatro o cinco semanas publicamos un reportaje en el cual nos estuvimos investigando más de cinco semanas acerca del uso de las tarjetas American Express. En ese caso documentamos que los comisionados de 2014 a 2016 utilizaban estas tarjetas para justamente pagar sus gastos personales. ¿Qué significa esto? Que incluso si necesitaban comprar despensas, si necesitaban comprar el súper, algunas otras cosas, pagaban con esta tarjeta que es dinero del pueblo de México. Eso también se llevó en casos más extremos a pagar un table dance. ¿Qué es esto? Un sitio dedicado a trata de personas en su modalidad de prostitución. Tenemos las copias. Además, consultamos durante estas cinco semanas al Instituto de la Transparencia que se supone garantizar el derecho humano a la información. ¿Cuál era la situación de esto? Porque lo habían ocultado desde entonces. Desde 2016 se había solicitado esta información y la única forma de conocerla fue a través de una filtración del propio instituto. No quisieron responder. Es el momento en que Blanca Lilia y Barra Cadena, la entonces presidenta de este instituto, se negó sistemáticamente a responderlo. En aquel momento, quien estaba al frente de comunicación social, pues justamente nos dijo que estas tarjetas seguían siendo utilizadas por los cuatro comisionados actuales y que los gastos eran por comprobar. ¿Qué significa? Para que todo el pueblo tenga claridad que estas tarjetas podrían seguir siendo utilizadas para pagar sus gastos personales con dinero del pueblo de México. Eso es el manejo de estas tarjetas. En el caso del reportaje que acabamos de publicar en cuatro partes, se documenta cómo se les han pagado desde los viajes al extranjero y particularmente nos llama la atención que se hayan pagado viajes a Londres, a París, a Venecia, a Roma, a otros países europeos, incluyendo Tallín. Bueno, ese no es un país de Estonia, perdón. Pero también a Buenos Aires, donde todo el pleno se iba a Francia. Todo el pleno dejaban al instituto sin nadie. Una de las comisionadas que incluso en la actual sesión extraordinaria denunció que ella misma había presentado ya múltiples quejas y denuncias ante los órganos internos de control y otras autoridades, me explicó Julieta del Río, la entrevisté recientemente, me ha explicado que en efecto hubo un momento en el que ella rechazó uno de estos viajes internacionales porque el pleno se iba a quedar sin nadie. Y en este reportaje, no solo es que si el presidente puede explicar la metodología o no, ese reportaje lo hice yo, la metodología es acerca de la investigación periodística. El periodismo de investigación investiga absolutamente a todos los poderes. No solo al gobierno, porque aquí la idea es simplemente decir el gobierno es a quien hay que ir de frente. Pues no, también hay que ir contra otros poderes, los poderes fácticos. ¿Quiénes son los poderes fácticos? Los empresarios, el crimen organizado, la iglesia, todos los que ejercen un poder sobre nosotros y que nosotros además ni siquiera los elegimos. Por eso hemos investigado también a las asociaciones civiles. En el caso de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, es una asociación civil que se creó por el empresario Claudio X. González Guajardo. Su financiamiento viene no solo de Claudio X. González, perdón, de Kimberly Clark, que es la empresa de los González, sino además del gobierno estadounidense. Las facturas están. Está también toda mi investigación y la investigación de otros compañeros de la revista Contralínea, donde documentamos justamente qué empresarios, qué fundaciones, porque además utilizan esto de crear sus fundaciones para ni siquiera pagar impuestos, están financiando esas investigaciones. Y también aquí yo ya había expuesto otra de las investigaciones de la revista Contralínea, donde Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad paga entre 600 mil y 3 millones de pesos por cada uno de estos supuestos reportajes. ¿Qué medio, yo les pregunto aquí a los compañeros, qué medio les paga por un solo trabajo? 600 mil o hasta 3 millones de pesos. Absolutamente ninguno. Los periodistas, los reporteros, estamos en una situación de precariedad a tal punto que se ha tenido que dar seguridad social en un comité donde yo participo para que los compañeros tengan siquiera el acceso al seguro social. Y otro punto que también he documentado y están ahí los informes e incluso podemos poner, no sé si permitan que se pongan algunos documentos, que Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad en su Código de Antiética, porque eso no puede ser Código de Ética, hasta mayo pasado, decía que sus colaboradores, absolutamente todos, pueden aceptar dinero o beneficio económico de terceros por su trabajo dentro de la organización. Eso todos los periodistas lo sabemos, se conoce como Chayote y estaba instaurado en su Código de Ética. Ningún Código de Ética periodístico acepta el Chayote. Por lo menos en la letra no lo aceptan. Y en el caso de este último reportaje que se cita, pues podemos ponerlo. Tengo todas las evidencias de cómo pagan sus viajes, su comida, con dinero del pueblo, hasta seis mil pesos en sus comidas los comisionados del INAI. Ahí no les gusta el periodismo, dicen que impulsan el periodismo de investigación. Cuando se hace uno sobre este otro poder, los organismos autónomos también son poderes y muchas veces son poderes fácticos capturados por la derecha, es el caso del INAI, pues incluso ahí pagan sus comidas con dinero del pueblo, hasta seis mil pesos, porque dicen que estas reuniones no pueden sostenerlas en sus instalaciones. La verdad es que es un abuso. Está muy bien, este es el diálogo circular. ¿Dónde se da esto? En ningún lado. Bueno, Reina, nada más falta lo de los...